Antes de ir a la pausa, una noticia que va a caer muy mal a los misioneros y más aún a quienes vivimos en Monte Carlo porque una vez más el presidente de Vialidad Nacional, Javier Iguazel, declaró que se va a instalar una casilla de peaje entre Monte Carlo y El Dorado después de que se concrete la autovía. Volvió a remarcar este proyecto que evidentemente lo tiene bien asegurado y bien resuelto y ante esta situación le estamos adelantando que el próximo miércoles se va a concretar una reunión entre los municipios que se ven afectados por esta decisión en esta oportunidad en Colonia Victoria. Tema delicado, mañana estaremos ampliando todos los detalles.